Suena y dice así Y las manos arriba, las manos arriba Cuauhto, Cuauhto Records Para ti, oye Lechita Veloz Para los hombres enamorados Concentra a los hombres enamorados como yo Arriba, arriba, arriba Escucha, escucha Y aprende, ahora No es por ti, que vamos a hacerlo Quiero que quieras, que tú no me interesas Vengo así, no hay tiempo que me duerme Decirte que no me olvide, no me olvide Como dice Si pudiera, me cansaré bien No más te haría, no hay parte de tu vida No es por los hombres, no se atenta a los hijos Esta es la vida que tiene que vivir Y ese es el romanticismo Jamás te miras conocido Jamás te miras enamorado Jamás te miras conocido Jamás te miras enamorado Hablarte con mi queriditas Con el color de mi corazón Hablarte con mi queriditas Con el color de mi corazón Y donde están los hombres enamorados A ver, llevarte la mano Cuantos enamorados hay esta noche Porque los hombres también sabemos amar Y o no, lo dejamos Para ti Gracias, Perú Ahora Escucha, escucha No es por mí Quiero que tengas que tú no me intereses Me iros linda y algo que me duele Es mi querida y lo que te queremos ser Si pudiera de besar el viento Jamás te miras perderte mi vida Los atentos ya me han dado a siempre Es mi abrigo, mi lengua que me duele ¡Ahora! No de nada me quieres enamorar Jamás te miras conocido Jamás te miras enamorado Jamás te miras conocido Jamás te miras enamorado Ahorarte con mi queriditas Con el color de mi corazón Ahorarte con mi queriditas Con el color de mi corazón Y que viene el amor Porque los hombres también sabemos amar ¿Sí o no? Frechito veloz Y donde están las mujeres enamoradas Arriba, 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 arriba Arriba la cervecita Ay, ay, ay Para todo el Perú ¡Ahora! No es por mí Quiero que tengas que tú no me intereses Estos pego sí No hay algo que te duerme Es mi de querer No me a vivir lejos de mí Sin mover Quiero regresar el tiempo, no más quería, no perderte mi vida. Los momentos ya de nada siempre, es despedida que no hay un confío en ti. ¡Ahora! Sin llorar, sin llorar. No más que uniré con los hijos, no más que uniré con los hijos. No más que uniré con los hijos, no más que uniré con los hijos. Ahora tengo que vivir así, con el color en mi corazón. Ahora tengo que vivir así, con el color en mi corazón. Y donde está la gente machinera Arriba la cerveza, servira la cerveza Donde tiene la chica, salterina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se patea, se patea, se patea Rubén Ramos Soto por aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Para Guamito Records Y Frecita Veloz Así, así Para todo el Perú Ay, muchas gracias